Deja de pensar Que lo nuestro llegue a un fin No los dejaré, te quieren envolver Yo prometo darme a ti Y tú cuidarás de mí No hace falta nada más Tan solo amar No quisiera verte así Solo tú haces vibrar Todo mi ser Nunca más Te fíes de esa gente Quizás desean ver que al fin Ya no hay amor Nunca más Te fíes de esa gente Pues tú debes creer en mí Y en este amor Somos dos Contra el mundo Un camino Un regreso Un paraíso eterno Somos dos Contra el mundo No lo tenemos Hoy que olvidar Todo el mundo quiere ver Que lo nuestro llegue a un fin No los dejaré No los dejaré, te quieren envolver Yo prometo darme a ti Y tú cuidarás de mí Y tú cuidarás de mí Y tú cuidarás de mí No hace falta nada más Tan solo amar No quisiera No quisiera verte así Solo tú haces vibrar Todo mi ser Nunca más Nunca más te fíes de esa gente, quizás desean ver que al fin ya no hay amor Nunca más te fíes de esa gente, pues tú debes creer en mí y en este amor Somos dos, contra el mundo, un camino sin regreso y un paraíso eterno Somos dos, contra el mundo, lo demás hay que olvidar Somos dos, contra el mundo, un camino sin regreso y un paraíso eterno Somos dos, contra el mundo, lo demás hay que olvidar Somos dos, contra el mundo, un camino sin regreso y un paraíso eterno Somos dos, contra el mundo, lo demás hay que olvidar Gracias.